¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. Chale Víctor, tú dirás que exagero, pero si estoy bien preocupatísimo por el trastorno climático. No, ya ni me digas, carnal, yo estoy harto de vivir en una ciudad con un clima bipolar. ¿Cómo bipolar? Sí, carnal, en la mañana calor, en la tarde lluvia, en la noche harto bochorno, no manches, ya me siento como si anduviera en mis días. ¿Sabes qué es lo que más o menos me gusta de este clima indeciso? ¿Que ya estamos agarrando un verde tlacoyo? Si de algo podemos presumir es de que somos la raza de bronze. Sí, yo estoy acostumbrado a tomar mis baños de sol en la azotea. ¿A poco no? ¿Los rayos BHC? Te vitaminan bien bonito el cotidiano. No, la verdad sí. Mira, yo ya hasta perdí mi rayita sexy del bronceado. Ah, caray, ¿y cuál es esa? Ay, ¿no sabes cuál es? Es la raya que se te marca en el brazo de la manga para abajo. Sí, mientras vas manejando. O sea, ¿cómo se nota que nunca has sido chofer? En serio. No, definitivamente necesitamos unas merecidas vacaciones. Mira, no sé si tal merecidas ganan, pero de que nos surge una soleada me cae que sí nos surge. Hola, chicos. Uy, no, pues están trabajando como siempre. ¿Qué pacharrasita? Acá vamos trabajando. Que trabajen los que tienen trabajo nosotros. ¿Para qué trabajamos si no tenemos? No, es que estábamos platicando yo y el Víctor que veíamos irnos de vacaciones, ¿sí o no, Rosa? Sí, estaría muy bien. Y de perdida a un balneario. Sí, pero que no sean de aguas a sulfuradas porque huele bien gacho como huevo cosito. Hay unos bien bonitos que tienen así como resbaladillas. Sí, unos que tienen toboganes bien padrísimos. Ah, no, macho, esta sería una aventura, ¿sí o no? No, pues estaría muy padre, pero ¿qué con qué ojos, mi divino tuerto? Si lo que no tenemos es dinero. Pues sí, es un balneario, no es Miami. Ya sé, tengo una idea. Ay, no, 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 Víctor, tú y tus ideas siempre terminan en desastre. Y además, desde que los dos están aquí, se me han acentuado más las patas de gallo. Ah, ¿qué pasó, doña Cuca? Cuando nosotros llegamos aquí, a usted ya le había caminado el gallo por toda la carrera. ¡Vale, papá, y te voy a aventar un sartenazo! Ah, acá está red, doña Cuca. Doña Cuca, es que nos queremos ir de paseo a un balneario y el Víctor tiene una idea para llevarnos a todos. ¿A mí también? Sí, claro. Si no, ¿quién nos va a cuidar las chanclas en lo que estamos chapateando en la alberca? Oiga, doña Cuca, nada más no se le vaya a ocurrir a venderse del tobogán capaz que se quede atorada. Víctor, ya, estate, ¿cuál es tu idea? Mira, se me ocurrió, es de que, mira, hacemos nuestra propia excursión. Sí, haz de cuenta, le digo a mi carnal, ya sabes, allá el de la base de los micros que me presta una microbus y ahí nos vamos todos, les decimos a los vecinos, les vendemos los boletos, invita a sus amigas, esas pobrecitas que nunca las sacan a pasear, que hasta huelen encerradas. Le dicen, les vendemos, les armamos un paquete, les cobramos una módica cuota. Claro. Una tan módica. Sales, y con lo que sobre, nos vamos gratis nosotros. Pues ya está, no se hable más, vamos a preparar los preparativos para nuestra excursión. ¿Otra que estás? Es más, no machen, ya se me ocurrió un nombre para la excursión. ¿Un nombre? Ah, no machen, está bien bueno, no machen. Mira, mira, se va a llamar Paquete Mojes. Ah, payaso, ¿eh? Te quemaste el cerebro, te pasas, ¿eh? En buena onda, órale, vamos. Oye, invitas a tus amigas de Coquiclán, Iscali. Ah, no, porque en bikini se les ve así como la canguna de David Gachito. Ah, pero son bien chispa. Ay, estos bombos. ¡Súbele a lugares! Pásale, bizcochito, bienvenida. Oye, o sea, si te metes a nadar, vas a salir peinado, carnal. Te pasaste desde limón. Vete, cállate, cállate, no te hagas. Bueno, la buena es que tú ya vienes despeinada. Ay, qué atarrea. Vitor. Ay, Rosita. Aquí traigo a mis invitados. No, no, invitados mis narices, ¿eh? Aquí todos pagan, Rosita. No, invitados porque yo los traje. Claro que van a pagar. Ya decía yo, porque ya sabes que gorra ni cuando hay gasol, ¿no? Papá, papá, mira un naco. ¿Dónde? Sí, tú eres el naco. Ah, yo soy el naco. Naco, naco, naco. Ya, Diego y Matías, no sean groseros, eso no se le dice a la gente. Bueno, no se pasen de lanza, ¿eh? Oigan, están igualitos sus hijos, se parecen harto. Sí, son gemelos. ¿Los dos? Sí. ¿Lo ves, papá? Naco, 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 naco. Ya, discúlpenlos, don Vítor, pero es que solo habían visto a alguien así como usted en el internet. Órale, súbanse. No, esto es burling, me callo. ¡Vítor! Vítor, perdón que llegué tarde, pero mira, ¿quién conseguí? A Raquel y a su papá. No, no, no soy su papá. Ay, espérenseme, don, ¿qué es su abuelito? Soy su novio. Ah, tu novio, tu novio, carnal, ¿no que no te gustaba machacar pistachos con los codos? No, 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 gente. Mira, soy novio de ella, de Raquel. ¿Algún problema? ¿En serio? Claro. Ah, no, con razón. Sí, eso me hacía raro que siendo su papá le diera sus besotos en la boca, porque bueno, mi jefa sí me da unos besitos así de piquitos, pero no me hacen así las de acá. No, que este güey casi se la traga. Bueno, ya, ya, órale, órale, pasen, le pasen, le suban. ¿Eh? ¿Sí? Es bien, obvio. Sí, 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 ya, ya, no manches. ¿Con buena onda del ruco es tu novio? Sí, somos muy felices y nos amamos mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué es una arqueológica? ¿Lo sacaste? No lo ofendas. Yo lo amo porque es increíblemente amoroso, sensible y aunque no lo creas, muy buen amante. Ya, dale, no manches. Ay, aquí está, hay que estar bien cargados de lana, por eso anda con él. O sea, esta no es asaltar cunas, es asaltar tumbas. Esto ya es microfilia. Sí, mamá. Víctor, no nos vayan a dejar. Hay un apocalipsis, zombi. Doña Cuca, ¿qué traza? Si no vamos a la guelaguecha de Oaxaca. Órale, ya. Dejen subir a mis comadres. Sí, sus comadres, hola. Suban, muñequita, súban. Ya les urgía salir, ¿eh? Ya vuelven a puro, quién sabe, como muy encerradas. Oye, ¿ya pagaron? No, no han pagado, no pagaron nada, ¿eh? Claro que no, ahorita les cobras a ellas, por eso las invité. Ah, perdón, doña Cuca. Porque tienen mucha fe, ya, bomba. Ya, órale, súbase. Cobran hasta los de ustedes. Sí, sí, doña Cuca. Órale, ayúdame. Sí, doña Cuca, ayúdame con doña Cuca. Órale. A ver, tráete un diablito, carnal. Ahí está, órale. Ahí está, ahí está, órale. Bueno, ahora sí, estoy aquí, Liz. ¿Qué es eso? O sea, que vamos a checar lo que quedamos de traer. Ah, ya, a ver, yo traigo las naranjatas, el flotti, torta de huevos, este, pues ya nomás eso me tocaba, ¿tú trajiste lo que te tocaba? No, pues yo no. ¡Víctor! ¡Oh! ¿Qué daste de traer algo pa' picar? Ah, pues es de que tu prima Cassandra no quiso venir. Ah, cántale, ah, órale, trepate, trepate, carnal. Ahora sí, vámonos. ¿Qué daste de traer algo pa' picar? ¿Qué daste de traer algo pa' picar un accidente, eh? ¡Que pongan el aire, pongan el aire! ¡Ah, que tenemos mucho calor, eh! Porque nos estamos atando, bobo. Con razón, huele a hurraca rostizadas. A ver, es de tu abuelita. ¡Ándale, pon el aire! ¿Sabes qué, ñero? Voy a abrir una ventana, eh. ¡Papá, papá, otro naco! ¿Ya yo cómo me dijo su hijo? Sí, naco. Ah, es que yo clarito entendí. ¡Paco! No, no haga mi estilo, por favor. Lo que pasa es que no alcanzo. Ábrame la ventana, ¿no? Porque se está acalorando el pasaje. ¡Claro, comen con mucho gusto! ¡Ay! ¡A ver si acaso! ¿Te está gustando el pasaje? Digo, la escaseña. Ahora sí me la puso duda, eh. Sí, a mí también. Y casi no tengo ursuela, eh. ¡Abre la puerta, bongo! ¡Que hace mucho calor! ¡Ahí está! ¡Para de qué se estiudo! ¡Es de que estoy rebasando un trailer! ¡Ahí, ¡sention SDIBAS! ¡Ay! ¡Es de que no, no! ¡Ay, no! Amor, ¿qué tanto nos ven estos niños? Ay, no sé, mi amor, no les hagas caso. Ya ves cómo son los niños ahora. Papá, papá, mira un viejito, es un viejito. ¡Viejito, viejito, viejito, viejito! Ya, 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 chamacos, eso no se hace. Ya cállense, niño, por favor. Hijo, madre, ¿cómo dijera explicarte? Dispénsame que te lo diga, pero tus criaturas desde que empezó la excursión nomás están remachaque y remachaque molestando a la gente, ¿eh? No, no se vale. A ver, a ver, atención, por favor, ¿sí? Aquí el señor, aunque es de la tercera edad, aunque ustedes no lo crean, anda con la señorita. Pero nosotros no somos nadie para juzgarlos, ¿sí? Ya lo dice la Biblia, ¿sí o no? Dice, el amor no tiene edad, y si la señorita desean dar con uno de la cuarta, es muy su gusto de ella, ¿sí? Y el señor hasta se pintó su cabello para verse más jovencito, y aunque ni así... ¡Ola, ola!